Pasa, señorita Bush. Sé que mi madre todavía está molesta contigo, pero te había dicho que yo... Confías en mí. Sí, lo tengo en mente. Pero, señor Dixit, no estoy aquí para hablar de eso. ¿Qué pasa? ¿Renunciarás otra vez? Señor Dixit, ¿podrías dejarme terminar de hablar? Muy bien. Sé que no te va a gustar el tema del que quiero hablar hoy. De hecho, estoy segura que no te agradará que yo intervenga en este asunto. Pero aún así, Nicky es un adolescente. El salario del conductor y del vigilante de este mes está cubierto. Y esto lo hicimos con el dinero que ganaría. Y ahora, vamos a tener que subir. Hay que aumentar el dinero que recibe Rhea a partir del próximo mes. ¡Doctora Bush! ¡Venga por mí pronto! ¡Estoy atrapada! ¿Qué dices? ¿Qué está pasando? Doctora Bush, no sabía que mi amiga también había invitado a chicos. Han estado bebiendo, están ebrios y se están portando mal conmigo. Me he encerrado en una habitación y no sé qué hacer. Escucha, escucha bien. No te preocupes. Estás en Defense Colony, ¿verdad? No, 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 no estoy ahí. La fiesta, la fiesta fue en otro lugar. ¿Qué? Por eso le estoy llamando a usted y no a mi hermano. Por favor, ayúdeme.